Porque hay rumores, Juan, de que algunos jugadores, incluso antes de que comience la concentración de la selección, ya tenían programado, ya tenían programado sus actividades. Mira, qué confianza que le tenía el arquero a la selección, hermano, que hace 34 días había comprado un plan para ir a Cancún desde Miami. Un plan vacacional, sí. Un plan vacacional para él, el pozo. ¿Se puede saber cuál arquero? ¿Pero cuál es el arquero? El titular, más, el discarso. Pero claro, ¿para qué te voy a mentir? O sea, si el arquero está seguro que los van a eliminar y que van a quedar libres el primero, a ver qué le queda para el resto del contingente humano, ¿no? ¿O no?